hola hola que tal como les va aquí estamos nuevamente con una nueva falla un nuevo vídeo ojalá les pueda solucionar si es que tienen el mismo problema bien a ver que tenemos por acá tenemos una máquina una máquina brother el modelo j s 21 35 y nos encontramos con el problema de que la aguja choca en la placa aguja vamos a ver ahí bajo la aguja y le pega a la placa aguja ese es el primer detalle el segundo problema y el que sería explicar por qué el cómo solucionar ese problema de la placa aguja ya lo tengo un vídeo anterior que hice el segundo problema es de que si yo coloco mi máquina si yo la coloco acá en zig zag por ejemplo acá ves ahí es zig zag ancho y veo acá en la máquina que no da el zig zag vemos que no da el zig zag no da apenitas lo hace muy pequeñito que quiere decir que se ha pegado la barra de zig zag entonces eso es lo que yo les voy a explicar cómo solucionar el problema cuando mi máquina no da el zig zag o lo da muy pequeño acuerdo viendo vamos vamos con la solución entonces para solucionar ese problema de el zig zag cuando se pega la barra lo que vamos a hacer es desarmar totalmente la máquina entonces como desarmamos ya sabemos esto es facilito también lo tengo un vídeo de cómo desarmar esta máquina y ahí sacamos este pernito sacamos este perno de acá este ese de ahí vamos a hacerlo lo más rápido posible este perno que está escondido abajo no hay que más este perno de abajo este perno de acá efectivamente ahí está que más tenemos que sacar por la parte de abajo este perno muy bien sacamos el otro de acá el otro que está acá y este otro de acá vamos hasta ahí en la parte de acá no tiene nada muy bien entonces vamos por la parte de adelante y sacamos esta tapita ahí está jalamos y sale se apreció muy bien ahora sacamos esta perilla de acá y salamos listo ya está ok esto no eso queda ahí por acá no tenemos nada protector ya vamos por ahí vamos sacando la placa aguja vamos sacando la placa aguja vamos sacando la placa aguja ya está vamos a sacar que más acá allá este pernito este es el que sostiene la base también porque vamos a sacar la base que más que más que más que más tenemos que sacar por acá nada más ya está ahora comenzamos ya ojo primero en estas máquinas es diferente a las máquinas singer primero sale la tapa de adelante no sale la tapa de atrás primero tenemos que sacar la máscara de adelante de acuerdo ya estamos listo abrimos entonces el truco es en esta parte en esta ranura por acá tiene unos seguros eso lo vamos a hacer escapar con un desarmador delgadito por acá ahí ahí están los seguritos por acá ahí están los seguros y ya está y esto es con un desarmador pequeñito acá ve tiene unos seguros acá el otro seguro acá se hace escapar esos seguros acá también tenemos seguros en esta parte lateral acá tenemos ahí se nota también igual con un desarmador pequeño igual con un desarmador pequeño ya está ya está ok y ahí tenemos desarmada nuestra máquina que vamos a ver primero a ver vamos a ver porque es que nos da la barra del zig zag vamos a colocar esta perilla para colocar esa perilla ya saben que es el lado pequeñito donde la ranura está cerrada ahí lo empujo queda muy bien y esto me permite girar acá ya está vamos acá en punto recto ya está punto recto mi máquina gira normal perfecto ok gira bien muy bien vamos a colocarlo en zig zag en zig zag vamos a trabajar porque esa es la falla el zig zag no da entonces vemos acá que la barra aguja no se mueve o sea se mueve pero un poquitito no hace que hace nada de zig zag y eso que está todo el ancho del zig zag la posición del regulador bien entonces vamos a ver por qué no sucede ese problema colocamos la máquina acá en zig zag y ahora sacamos nuevamente esta perilla ahí ya vayan siguiendo mis pasos ok bien ahora vamos viendo por qué la barra del zig zag no gira y efectivamente está dura está dura no sé si es acá o es acá entonces cómo me doy cuenta dónde es que está duro el donde está duro el que se ha trabado entonces acá tiene un seguro ahí ve este segurito yo lo hago escapar ahí ya está y ahora saco esto de acá saco la barrita de acá esto me va a permitir descartar el problema dónde es el problema entonces yo veo que este es el que hace este seguro es el que hace el zig zag y está suavecito entonces la falla es la barra la barra es la que está dura y efectivamente nuestra barrita de acá aquí debe ser como una mantequilla suavecito y está duro por eso es que no me da el zig zag entonces qué hacemos en estos casos vamos viendo por acá ok entonces primero vamos a aceitar vamos a aceitar esta barrita la parte donde gira donde hace el zig zag acá tiene que ser demasiado suave estoy acá bien suavecito y acá veo que está duro como ya sé que el problema es acá yo me voy a centrar de frente a la barra aguja la barra que hace el zig zag bien y veo veo y aceito las barritas que hacen el zig zag y o sea donde se mueve donde me permite hacer el movimiento allá vamos a aceitando por acá vamos a ver qué más es lo que hace el zig zag ok esta barrita esta barrita de arriba la que me permite también que mueve la barra del zig zag aceite con ellos hasta lograr que esto me quede pero bien suavecito entonces vamos a aprovechar acá y calibramos la la aguja con la barra todavía está un poco duro pero vamos a calibrar para que vaya quedando todo ok colocamos una aguja entonces acá vemos ahí que choca en la placa aguja entonces esto es facilito de donde regulamos que esta aguja no choque en la placa aguja ahí ven es con esta tuerquita de acá con esta ruedita esa rueda me permite alejar o separar la aguja de la punta del cangrejo entonces vamos acá ahí y movemos acá esta palanquita este resorte el protector lo jalamos para que me permita manipular y ahí manipulo ahí va quedando ya como si yo lo fuera ajustando como si fuese ajustando o girando al sentido del reloj es se va la aguja centrando al centro del de la placa aguja ahí se dan cuenta ahí ya no choca y queda en el centro pero yo no me voy a guiar por esto me voy a guiar por la punta del cangrejo con el chaplán de la aguja de acuerdo ya está ya entonces ya tenemos acá ya cae la aguja ya no choquen la placa aguja cae en el centro perfecto saco esto y ahora hago escapar este carretel y saco la bobina verificamos que todo este perfecto acá nada de corte acá nada de corte acá en los filos perfecto y acá tiene un corte pero tremendo no sé si dan cuenta ahí ve acá hay un corte pero grande esto me va a permitir que el hilo se enriede en la parte de abajo entonces lo que hay que hacer acá es lijarlo lijarlo entonces ubicamos acá este pernito este pernito y lo aflojamos ahí lo aflojamos ok y ahí si ustedes se dan cuenta miren ve empujo y regresa solito ve entonces ya lo hice que esto esté suavecito veí con este aflojando este pernito de acá este pernito es el que me regula también la presión y ahora ajusto ahí ve ajusto ok y ahora perfecto 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 sacamos y esto está suavecito ahí jalo para la mano izquierda o derecha y suelto y solito regreso hacia la mano izquierda jalo suelto entonces ahí ya tengo el problema solucionado eche aceite y afloje este pernito para que regrese a su posición original y afloja esto tiene que ser así ve ahí tiene que trabajar eso era el problema que no hacía el zig zag de esto por acá aceite y aflojado aflojado un poco el perno y suelta y regresa a su posición coloco nuevamente acá en el switch y acá y vemos que ahí ve ahí coge perfecto y gira automáticamente vamos a verlo con la planchuela colocamos ok zig zag ancho zig zag al otro lado perfecto ahí da todo su ancho de zig zag como debe de ser listo ya está eso es la solución a ese problema de que la máquina no da mi zig zag no hace mi zig zag solamente por más que coloque en cualquier acabado solamente da puntada recta de acuerdo listo ahora lo que voy a hacer es simplemente calibrar la aguja con el cangrejo que quede bien perfecto ambos lados y listo y luego a mente ya armado entonces muy rapidito acá este esta perilla esta perilla de acá es la que me permite alejar y separar la barra aguja de la punta del chaplán o sea de este de acá de esta este esta esta punta del cangrejo tiene que pasar por acá por la parte de atrás desgastada de la aguja que se llama chaplán entonces por ahí pasa un milímetro de separación entre esta aguja este este chaplán y esta punta del cangrejo de acuerdo entonces eso me tiene que quedar como calibro de este botón si lo ajusto se separa si lo aflojo se aleja de acuerdo listo ahí calibre mi máquina ya está perfectamente lista para trabajar vamos a darle un pequeño aceitado y nuevamente vamos al armado ya está bien si hablamos de grasa grasa es todo lo que es esta parte de acá toda esta parte es grasa acá van los discos de la máquina pero acá todavía esta máquina es nueva no tiene mucho uso está todo con grasa ok en esta parte es aceite entonces acá aceitamos todo lo que se mueve todas las barritas que se mueve ya sabemos que no se aceita los pernos nada de eso y queda en la parte de abajo nada de aceite en la parte del motor nada de aceite correcto acá este piñón este si está seco le vamos a poner grasita ya saben que todo lo que es piñones discos que sean de plástico es grasa ahí no hace aceite le colocamos aceite se va a caer demasiado rápido perfecto ahora si procedemos al armado sacamos esta tapa no olvidar colocar el seguro este pequeño seguro que hemos sacado de la palanca de de la barra del zig zag esto entra presión ahí ve ahí está y listo es para que no me permita que escape la barra de la palanca del zig zag de acuerdo ok listo vamos al armado ya tenemos todo aceitado listo y ahora si armado señor tal igual como hemos sacado sin hacer esfuerzo sin nada esto entra presión solito suavecito ingreso ahí vamos colocando poco a poco ok ok arriba ok por acá vamos a mover por acá a mover por acá acá no nos hemos ingresado bien perfecto 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 suavecito sin hacer esfuerzo colocamos colocamos esta perilla ya sabemos que la perilla tiene una parte una parte de acá que está cerrada el agujero o sea el la base del pasante está cerrado entonces ese es para el más pequeñito con eso me guío ahí y lo empujo con fuerza ya está y ustedes como todavía no tienen mucha práctica entonces cada pernito le ponen una marca no sé ahí ya es ingenio ya para que no coloquen diferentes pernos en donde no es y se malogre la base y acá tenemos ya el trabajo final ahí está trabajando en puntada recta atraque normal puntada arriba puntada abajo perfecto no montona nada listo vamos a probarlo en nuestro problema que era el zig zag ya está en zig zag el más ancho perfecto más delgadito ahí me permite dar ya los los acabados el zig zag más delgado perfecto más delgadito perfecto vamos con el tricotero de elástico perfecto eso es la solución ya tenemos nuestra máquina solucionado su problema bien eso sería todo en este vídeo espero que les pueda ayudar en algo si es que tienen la misma falla no se olviden sigan los pasos y yo creo que lo van a lograr no es muy complicado y por qué sucede esta falla esta falla sucede por lo que por lo general de estas máquinas este modelo es para telas suaves no es se recomienda para telas gruesas entonces si yo coso una tela gruesa de repente la basa de un ying y por ahí encontré una unión y lo pasé con fuerza ahí es donde se me va a desnivelar la aguja la aguja y ya entonces y por qué se pega la barra del zig zag por falta de mantenimiento no se olviden que en estas máquinas el mantenimiento básico el aceitado de barra de aguja cangrejo es cada 30 días o cada 20 días de acuerdo al uso entonces si ustedes no la aceitan la máquina corre peligro de que se les pegue como ha sucedido ahora se ha pegado a la barra del zig zag entonces bueno eso sería todo nos vemos en un próximo video cuídense